También están avanzando los trabajos en las casas que quedaron completamente destruidas por la explosión en San Pablo, Xochimeguacán. Ayer fueron demolidas las primeras cuatro viviendas, se lo informábamos, de las 64 que tienen daños totales por lo que se está llevando a cabo el retiro de los escombros. Por ahora la maquinaria de la Secretaría de Infraestructura y de la Sedena sigue en la zona. Además de las 191 viviendas catalogadas como habitable, ya fueron liberadas 106.